¡Ah! ¡Historia! ¡Historia! ¡Ya me paro! ¡Ah, ah! ¡Arriba! ¡Historia! Figura 10 minutos y la grabo a los 10 Te me dejo una foto tuya puesta en mi cartera Un beso iba de hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptado todo porque te quería Desde llegar fue luz Desde partir con luz Fuiste tú A ver si que sobra de si tantas cosas Con parte está que en la esquina o nacen de rosas A ver si hay una ventina que me interesa el traje Las nubes y se están en forma para ver el paisaje Y no te veas así Seguro tu padre aquí Fuiste tú Pero aquí va a tocar el cielo la primera vez Cuando los dedos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece A ver si hay un traje de amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Asi de cantante Por las tajas que ahora muere Ahora más que decir Si no lo que era el cismín Fuiste tú La noche nueve sabe que soy tan cansada, ha visto caminar descalza por la madrugada. Porque me llores que soy y es el que tú quisieras, y el hombre se está pensando como lo quisieras. Y no me veas así, si no me veas de mí, si es de tú. Que estáis cuando aparecieron la primera vez, cuando los besos fueron en el motor de la sangre que encendió la luz, que se desaparece. Que estáis cuando aparecieron la luz, cuando los besos fueron en el motor de la sangre que encendió la luz. Que estáis cuando aparecieron la primera vez, cuando los besos fueron en el motor de la sangre que encendió la luz, que se desaparece. Aquí se desfraza el amor, parece inconveniente, aceptando todo, sin hacer preguntas y dejando al tiempo, esto está la muerte. Aquí se desfraza el amor, para más que decir, se desfraza el amor de la sangre que encendió la luz, que se desfraza el amor de la sangre que encendió la luz. ¡B мир, aquí se desfraza el amor de la sangre que encendió la luz, que se desfraza el amor de la sangre que encendió la luz.